caso cuando existe incertidumbre acerca de la persona y se caracteriza por las circunstancias de peligro en que la persona se encuentra. Conforme la clasificación anterior, la ausencia calificada se refiere al caso en que existe incertidumbre sobre el paradero de la persona porque ha desaparecido, por lo que se presenta la necesidad de proteger los intereses del ausente y por ello hay necesidad de nombrar un defensor de los intereses del ausente. Eso está regulado en los artículos 44 y 45 del Código Civil. ¿Para qué es el defensor? Son aquellos casos en que la persona que desapareció y cuyo paradero es desconocido para atender todos esos juicios pendientes y que la persona pues ya no está y tiene que presentarse al tribunal y hay necesidad de que defienda los intereses de la persona en el litigio que está. Entonces, la ley establece que debe pedirse el nombramiento a petición de los familiares, debe pedirse el nombramiento de un defensor de los intereses del ausente. Para eso es. Entonces, aquí tenemos regulado en nuestros artículos del 43 al 46 del Código Civil que tiene que pedirse la declaración de ausencia legal. Tiene que hacerse ese trámite en el juzgado de familia para que el juez nombre quién va a ser el representante legal del ausente en los juicios que quedaron pendientes y que va a ser la persona nombrada como defensor judicial de él para que se haga cargo de todas las intervenciones del litigio que esté en proceso y defienda esos intereses. Por ejemplo, que él fuera acreedor, él dio un préstamo y tiene que cobrar ese préstamo. Los préstamos para poder entablar un juicio tienen tiempo de prescripción. Puede prescribir el derecho de reclamar. Por ello, es necesario que para defender, por ejemplo, los intereses del ausente, exista un defensor judicial que represente al ausente. Para eso se hace este trámite judicial y el tribunal va a hacer un nombramiento donde va a discernir el cargo del defensor judicial. Otro caso es la declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. En ese caso son cuando el ausente, la persona que desapareció, que no tiene representante legal en, no dejó representante legal en el país, pero tiene bienes que son, que tienen que ser administrados. Entonces se solicita también al juzgado de familia el nombramiento de un guardador o administración de los bienes del ausente. Eso está regulado del artículo 47 al 53 del Código Civil y por supuesto va a hacerse en el juzgado el discernimiento del cargo, se le llama el nombramiento que hace el juez a favor de la persona propuesta por los parientes o que sea uno de los parientes para que sea guardador o administrador de los bienes de la persona ausente. Por supuesto, todo administrador de bienes está sujeto a la rendición de cuentas. En el caso que regresara el ausente va a tener que rendir cuentas de la administración que ha realizado. Y tenemos que la administración de bienes para el caso de los parientes del ausente, como puede ser un cónyuge o uno de los hijos mayores de edad, nuestro Código Civil lo tiene regulado del artículo 55 al 62 del Código Civil. Por supuesto, los parientes tienen preferencia para ser nombrados administradores de los bienes de sus parientes. Y conforme más cercano al parentesco, pues se les toma prioridad. Pero si a decisión de ellos nombran otra persona, por ejemplo, un licenciado en administración de empresas que era el empleado principal de la empresa del desaparecido o del ausente, también a propuesta de los parientes puede ser nombrado otra persona que no sea familiar. Es decisión de ellos. Eso es en el caso, lo que vimos es en el caso simplemente de para administrar, para atender todos los negocios pendientes que haya dejado el ausente. Pero cuando esa ausencia ya ha sido prolongada por un tiempo de cinco años y ya cumple las circunstancias de ausencia calificada que se refiere cuando se tiene temor de que la persona está muerta, se tienen indicios de que la persona estuvo en grave peligro y falleció. En ese caso, si ya transcurrieron cinco años desde su desaparición y desde que se decretó la administración de los bienes por parte de sus parientes, ¿verdad? Puede solicitarse a petición de los familiares la declaratoria de muerte presunta a los cinco años de desaparecida la persona. Por supuesto, esto se solicita a través de un trámite, un proceso, un trámite judicial ante el juez de primera instancia de familia con auxilio de abogado. Estas son instituciones que no proceden de oficio, como ven ustedes en derecho penal. Aquí todo es a petición de parte. Tiene que solicitarse por escrito, memorial que cumple todos los requisitos de ley y auxiliado por abogado. Y acreditando documentalmente que son los familiares y explicando cuáles fueron las circunstancias donde se cree que existió la desaparición de la persona. Ahora bien, hay casos especiales en los cuales la muerte presunta se hace en menor tiempo. Un año establece la ley en el artículo 64 del Código Civil. Pero en estos casos es, por ejemplo, cuando fue un accidente de avión que se cayó un accidente, cayó el avión y se no se encontraron, no se encontró el cuerpo de la persona, pero sí estaban seguros de que la persona estaba viajando en ese avión que tuvo el accidente o bien fue en un barco que el barco fue tomado por una tormenta y cayó en el mar la persona, se tiene certeza de que de que ahí desapareció en ese accidente, en fin, o bien un incendio de autobús y ya no apareció el cuerpo, pero se cree que ahí fue donde murió la persona o un terremoto, en fin, o una inundación como las que pasaron el año pasado, son situaciones donde se tiene certeza que por el accidente o las circunstancias de la naturaleza que surgieron, la persona ya está fallecida, porque no, pero no apareció el cuerpo, no existe un certificado de función extendido por un médico, entonces ahí en esos casos la ley establece solo un año para que un juez declare la muerte presunta, al juez tiene que presentarse el memorial solicitando la declaratoria con los medios de prueba que demuestren el siniestro donde se cree que falleció la persona. Si no constar en la fecha del siniestro en que se presume fallecida la persona, ahí el juez en la sentencia que dicte fijará el día y la hora del fallecimiento. Esa sentencia es la que se va a inscribir en el registro civil, porque el registro civil es el que anota todo lo relativo al estado civil de las personas. Ahí va a ser inscrita esa sentencia judicial y va a establecerse en el asiento que va a elaborar el registro civil el día y la hora del fallecimiento que presuntamente fue establecido en el proceso. Ese documento va a surtir efectos como que fuera un certificado de defunción. Y con eso va a haber posesión definitiva de bienes del ausente. Con esa sentencia inscrita en el registro civil, los herederos podrán tramitar la sucesión hereditaria para la transmisión definitiva de los bienes del ausente a través del procedimiento sucesorio ya sea testamentario si dejó testamento el presunto muerto o bien que sea a través del procedimiento intestado. Entonces de esa manera los herederos la sucesión hereditaria procederá para la definición la transmisión definitiva de los bienes de la persona presuntamente muerta. Y entonces ese cese de la muerte presunta como he dicho la palabra presunta admite prueba en contrario. Muerte presunta quiere decir que hay un trámite judicial una sentencia judicial que declara la muerte presunta de la persona pero nunca apareció el cuerpo físico ¿verdad? Entonces en caso de que reaparezca el ausente que fue declarado presunto muerto cesará la posesión de bienes que se habían transmitido de manera definitiva a los herederos a demostrarse que la persona está viva entonces cesará la posesión de los bienes y no podrá retenerlos ni negarse a la entrega inmediata de los mismos a favor de la persona que se ha establecido que sí está viva ¿verdad? Entonces el ausente recobrará sus bienes dejará de ser muerto presunto porque demostró que sí está vivo entonces este ausente la persona que estaba ausente recobrará sus bienes en el estado en que estos se encontraban o bien si fueron vendidos al precio que fue vendido los bienes le tendrán que dar el dinero de acuerdo al valor en que fueron vendidos los bienes y todo lo que provenga del empleo que se haya hecho de ese precio o sea van a tener que dar una rendición de cuentas sobre la forma en que utilizaron los bienes que habían recibido por sucesión hereditaria por muerte presunta eso está regulado de los artículos 71 al 76 del código civil y en el caso de que el presunto muerto estaba casado y su cónyuge contrajo un nuevo matrimonio también la ley tiene prevista esta circunstancia indica la ley que si contrajo un nuevo matrimonio este será válido aunque el ausente viva o sea ese segundo matrimonio va a ser el válido a no ser dice la ley que se conociera la circunstancia por la cual estaba ausente por ejemplo que lo hayan declarado muerte presunto para quedar en libertad de estado civil y contraer nuevo matrimonio y que no era cierto estaba presunto muerto sino que si se conocía que él estaba vivo por ejemplo estaba en Estados Unidos y falsamente tramitaron un proceso judicial diciendo que estaba desaparecido y se ignoraba su paradero y no era así si se sabía en qué lugar estaba la persona a quien le tramitaron una muerte presunta en ese caso dice la ley en ese caso sí podría pedirse la nulidad de ese nuevo matrimonio del cónyuge y para ello el código civil dice que la acción prescribe a los seis meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio de su cónyuge desde que se supo la supervivencia del ausente ya sólo tiene seis meses para iniciar el proceso pidiendo la nulidad de ese nuevo matrimonio que realizó su cónyuge por supuesto sujeto a prueba tendría que demostrar el ausente que la esposa sí conocía su paradero y muchas gracias a continuación vamos a conversar por cualquier duda aclaración ampliación que ustedes necesiten siempre estoy a sus órdenes licenciada una consulta disculpe sí qué sucede qué sucede en el caso buenas tardes sí licenciada sí buenas tardes buenas tardes disculpe qué sucede si en el caso el cónyuge sí tuvo otro matrimonio pero por lo que leí anteriormente este recibió prácticamente el el patrimonio que tenía la persona ausente sí entonces ella utilizó el dinero y todo lo demás para su nuevo matrimonio se lo gastó ya no tiene cómo recuperarlo qué sucede en ese caso para con la persona que tiene que devolverse de su dinero o su patrimonio ya judicialmente hay un procedimiento que se llama rendición de cuentas esos procesos de rendición de cuentas lo tienen que hacer todos los administradores y en este caso que nuestra ley establece que los bienes que a través de un sucesorio intestado tramitaron que están a nombre del presunto muerto y como dice la ley presunto muerto el presunto muerto no estaba muerto sino estaba vivo trabajando en Estados Unidos por ejemplo y regresa a nuestro país él puede plantear una acción de reclamación de restitución de sus bienes entonces la persona tendrá que dar rendición de cuentas que hizo con esos bienes si los vendió a qué a qué precio los vendió y en fin los abogados van a tener un buen trabajo de buscar los medios de prueba para acreditar al tribunal cuál fue la situación lo más real posible uno de abogado se moviliza no sólo el cliente sino que también el abogado se moviliza para poder establecer por ejemplo en ese caso que fueran bienes inmuebles tendrían que ir a registro general de la propiedad a ver lo relativo a las inscripciones registrales a conseguir certificación de los duplicados de las escrituras públicas con las cuales se hicieron las compraventas por ejemplo localizar a las personas que compraron los inmuebles averiguar en qué precio fue el valor real de la negociación si hay copia de cheques con los que o pedir informe al banco verdad si hubieron cheques de caja con qué valor fueron los cheques en fin hay que hacer una investigación para poder plantear una buena demanda y sobre todo si hubo mala fe de la persona que tramitó la declaratoria de muerte presunta sabiendo que la persona estaba viva pues hasta delito cometió ahí verdad de falsedad imagínese y y y ahí también delitos judiciales porque faltó a la verdad ante un tribunal en fin ahí hay un concurso de delitos buena noche licenciada disculpe la pregunta no lo voy a terminar de acuerdo de acuerdo gerson esa era su duda sí licenciada muchas gracias para servirle bueno ahora le escucho muchas gracias licenciada le comento fíjese que en mi caso está pasando algo similar con la ausencia simple porque fíjese que yo en diciembre compré un carro verdad ese carro me lo vendió un chavo en facebook verdad lo contacté y todo lo fuimos a ver y todo y lo compré pero el carro estaba a nombre de su de su pareja de su novia sí bueno entonces le di el dinero y todo verdad pero no me quedaba dinero para hacer el traspaso de una vez entonces se lo planté y todo y me dijo que estaba de acuerdo en que lo iba y lo íbamos a hacer después verdad entonces resulta que ahora en como a finales de ferrero más o menos me comuniqué con él otra vez diciéndole que tenía el dinero y todo pero me comentó de que de que no estaban verdad no estaban en el país entonces contacté a la a la dueña del carro en Cienfet y hoy me respondió precisamente y me dijo que estaba ahorita ya se fue para los estados o sea entonces no no sé qué se puede hacer ahí porque me dijo que tal vez que le diera chance verdad que le diera un tiempo para que ella según me dijo ella que se estabilizara bien económicamente supuestamente para poder hacer el trámite verdad mire ella tendría que mandarle un poder de a favor de un su pariente para que el pariente firmara el traspaso eso lo pueden hacer en Estados Unidos y en cualquier país se legaliza en el consulado y se manda el documento se legaliza en relaciones exteriores y va con un abogado que le protocolice el documento y con eso se hace el traspaso y esa sería la única forma licenciada sí verdad porque ella no puede digamos mandarle un poder a mí no verdad tiene que ser un familiar entonces sí porque cómo lo pasa su nombre sí pues o sea ella no tiene un familiar pues yo creo que mire usted hizo mal las cosas disculpe pero es la verdad usted hizo mal el negocio porque uno no paga las cosas no paga un bien que está comprando y no tiene el documento que acredite que usted lo compró eso es algo muy peligroso eso es algo muy peligroso porque usted no sabe si ese vehículo era robado no yo yo revisé en los en las distintas voces que hay para revisar si es robado si está activo pero ellos podrían decir a mí me robaron ese carro yo no se lo vendí a él de todo pasa eso sí es cierto todo pasa entonces si ustedes van a ser abogados desde ya tienen que ser cuidadosos de cumplir con la ley y si van a hacer un negocio lo tienen que hacer correctamente y si no no lo compro y si no de todas maneras si no tengo todo el dinero pues un documento en el cual se diga que estoy comprando por abonos el carro o comprando por abonos el terreno pero tiene que quedar documentos no es así no más entonces es la única solución yo no sé si ella dejó algún representante legal eso tendría que averiguarlo usted en el archivo general de poderes de mandatos con el nombre de ella y el DPI de ella para averiguar si ella ya dejó nombrado un representante legal que tenga un poder en el registro de mandatos eso queda en el edificio el Jai séptima avenida el número no lo tengo pero es a la par de donde era apoyo campero antes que ahora hicieron un edificio como se llama clínicas médicas se llama clínicas médicas en la novena cae en la novena cae vaya a averiguar ahí si ella tiene algún mandato otorgado a favor de alguna persona porque de repente lo hizo y si en dado caso no fuera así tiene el mandato mire pues le estoy dando la asesoría legal gratuita si ella tiene un mandato entonces tiene que ver qué facultades dejó en ese mandato y esa persona que es mandataria de ella puede firmar el traspaso si ella no lo dejó es lo que ya le dije tiene que mandar ella un mandato desde el país donde está para que lo otorgue a favor de un supariente y se hace los pases de ley se llama eso en el consulado de ahí donde ella está y de ahí lo manda por un correo y aquí a Guatemala al venir el documento se legaliza en relaciones exteriores es gasto ¿verdad? después se protocoliza eso y hasta que está protocolizado surte efectos en Guatemala ¿ya? ya leí la asesoría sí licenciada muchas gracias ya leí la asesoría leal bueno licenciada buena tarde perdón voy a ver en el orden de la de que levantar una mano aquí en el toque Daniel Sumeta le corresponde el uso de la palabra gracias licenciada buena tarde mire por lo menos en ese de la muerte presunta tengo una duda yo gracias por su clase porque perdónenme las preguntas pero todo se relaciona a los hechos a los hechos reales pues de la de la vida diaria porque por supuesto todo lo que es derecho lo va a usted relacionar con las diversas actividades que porque que no regulan las leyes la convivencia humana dentro de nuestro país ¿verdad? en cualquier país del mundo eso regula las leyes sí pues fíjese que en ese tratado de la muerte presunta sí fíjese que bueno perdónenme que quizás caiga igual que los compañeros no tenga pena si aquí todos estamos aprendiendo yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí para eso para eso estoy para servirles fíjese que por lo menos mi abuelo falleció o sea él falleció en ese sentido y y dejó todo ahí sí que dejó todo intestado todo no nombró a Mario en el próximo semestre en el próximo semestre van a recibir ustedes Civil 2 y en Civil 2 van a estudiar lo que es el derecho sucesorio excelente si usted ya quiere empezar a leer qué es el derecho sucesorio lea el libro 3 del Código Civil ahí está regulada las leyes que regulan el proceso sucesorio gracias licenciada para empezar a leer usted verdad y así comprende bueno pero cuál es su duda Daniel Sumeta ya no me dijo su duda se fue su sonido Daniel Sumeta bueno se fue el sonido disculpe se fue el sonido Daniel Sumeta no se oye póngale volumen a su micrófono Daniel bueno lo vamos a dejar para después otra vez no tiene audio bueno vamos a ver después Walter Daniel Robles Quiñones Buenas noches si mire la ley cuando la usted mire en una norma que existe un tiempo fijado si la la acción judicial no se inicia en el tiempo que la ley establece prescribe eso lo van a estudiar la prescripción en lo que es derecho a obligaciones en en civil civil 3 al prescribir el derecho ya no podría llevar una anulación del nuevo matrimonio sino sino que tendría que acudir a lo que es el divorcio para disolver el vínculo matrimonial es lo que la ley establece puede leer usted el artículo 77 lo tiene ahí su código civil leámoslo Walter tiene su código civil o no lo tiene todos tienen que entrar a su clase civil con su código civil están en civil 77 artículo 77 compañero ya repare mi audio ya estoy de vuelta solo terminamos aquí y después lo atiendo a ver pues si es ya dele no Ahí está. La ley es clara en ese sentido, ¿verdad? Seis meses para poder entablar la acción desde que se tiene conocimiento del nuevo matrimonio. Por ejemplo, que él viniera a Guatemala, llega a su casa y hay otro señor viviendo con su ex esposa. Entonces, tiene seis meses para poder entablar la demanda. Si no lo hace dentro de ese tiempo, entonces le prescribe el derecho para pedir la anulación, porque sería una anulación de ese matrimonio, para anular ese matrimonio. Ahora, si se le pasa el tiempo y no hace nada, entonces se puede disolver el matrimonio solo a través de un divorcio. Porque de lo contrario queda válido ese segundo matrimonio. Si hubo mala fe, bueno, podría todavía plantearse una demanda de daños y perjuicios si fuera el caso. Una demanda de daños y perjuicios porque hubo mala fe de este segundo matrimonio y se casaron y sabían que él estaba trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y le dan la sorpresa que llevaron diligencias judiciales para declarar la muerte presunta del que estaba trabajando en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ahí sí puede demandarse, ¿verdad? Y también hay una acción penal, porque si hay medios de prueba, por ejemplo, que él mandaba remesas, mientras que la esposa lo estaba declarando muerto a través de la muerte presunta, entonces podría demandar incluso a la esposa y por falsedad, ¿verdad? Porque ella recibía hasta remesas, o sea, hay medios de prueba para poder plantear acciones en contra de una persona que ha faltado a la verdad. Hay mucho por hacer en esos casos, ¿verdad? Bueno, el señor que estaba hablando era don... Ya se fue otra vez, Walter Daniel Robles. No, era Daniel Sumeta. Ah, bueno, Daniel Sumita era... Ah, Lec, es que se me había ido el laudo. A ver, pues, rapidito para que puedan pasar sus... Por lo menos, Lec, por lo menos en el asunto ese, ¿qué pasaría si en la muerte presunta por lo menos el padre se ausenta y lo cree muerto? Y los hijos comienzan a ser, ahí sí que, perdónenme la expresión, es baratas ahí con las propiedades de este, y por lo menos quedan dos hermanos, o un hermano, pues, que no, que los dejan en la calle. O sea, ¿tendrían algo ellos que reclamar o que lo tienen derecho? Sí, es lo que yo indiqué, ¿verdad? Si regresa al presunto muerto, hay una rendición de cuentas. ¿Y si acaso no regresaron? Por eso se llama muerte presunta. ¿Y si no regresaron? Ah, bueno, sí, entonces surte efectos como que fuera una defunción la sentencia que declaró la muerte presunta. Entonces hay un proceso sucesorio, y dentro del proceso sucesorio, que quedó intestado, si fue intestado, porque si hay testamento, van a aprender ustedes en Civil 2, que prevalece la voluntad del testador. Si hay testamento, si no hay testamento, es sucesión intestada. ¿Y qué sucede si en la sucesión intestada sacan a, omiten en el proceso el nombre de alguno de los herederos? Ese heredero puede, tiene que buscar su abogado y que plantee una ampliación de la declaratoria de muerte presunta. Pero ahí usted ya me está llevando, perdón, una declaratoria de ampliación del proceso sucesorio, para obligar que todos los bienes que quedaron intestados, también se le dé su parte al hermano que sacaron de, a la hora de repartir bienes, ¿no? Omitieron el nombre de él en el trámite sucesorio. Eso lo va a estudiar usted en Civil 2. Por eso le digo que lea su libro 3 del Código Civil, que habla de la sucesión hereditaria. Licenciada, buenas noches. Y en el caso que el compañero dice, ¿en qué orden irían los que van a recibir la herencia? Todos los hijos son iguales en derechos, cuando es una sucesión intestada. La constitución política de la República de Guatemala establece la igualdad de todos los hijos. Todos los hijos tienen igualdad de derechos cuando es sucesión intestada. Menores de edad y mayores de edad reconocidos por los padres, tienen derecho en igualdad. Si alguien excluye a algún hermano, pues ese hermano puede pedir la ampliación de la declaratoria de heredero y reclamar la parte de la herencia que le corresponde. Pero ustedes me están llevando a proceso sucesorio y ahorita estamos viendo ausencia y muerte presunta. Blanca Elizabeth Sosa es la que está preguntando ahorita, ¿verdad? ¿Cómo le toca ahorita? A Jeremías Vargas. Perdón. Ah, bueno. Para servirle Blanca hoy. Jeremías Vargas. Buenas noches, buenas noches. Háganme preguntas sobre ausencia y muerte presunta. Jeremías, ¿le escucho? Escucha, me escucha. Muy lejos, pero algo, algo le escucho. No le escucho a volumen. Volumen a su micrófono. Ahí. Bueno, algo le oigo, dígame. La situación de resolución de inocencia, fíjese que el caso de un paisano que en el tiempo de que hubo el conflicto armado desapareció y la familia no dio ninguna vuelta por él porque no se cree que la guerrilla lo secuestró aquí en la capital. Estaba de alta aquí en la capital y no apareció y esos no han cobrado ningún beneficio porque este paisano estaba de alta y no lograba ningún beneficio a la familia y todavía no han logrado nada. Porque no han hecho nada. Pero ellos no. O sea, por el desconocimiento no han hecho nada. Entonces, ya con esto ya me sirve de base para orientarlo, licenciado. Sí, pues, y si están también los bufetes populares. Entonces, ahora todas las universidades que tienen facultad de derecho tienen bufete popular y gratuitamente le dan ese servicio a las personas que no tienen recursos económicos para pagar un abogado que le lleve ese trámite declaratoria de ausencia. Exacto. Porque surte los efectos como que fuera una defunción, ¿verdad? Exacto. Entonces, en base a eso, pues, son los efectos legales que dan ese derecho. Por ejemplo, si él dejó algún terreno, lo pasan a nombre de los herederos. Entonces, si era empleado, por ejemplo, del ejército, existe una pensión que le dan a la viuda, en fin, ¿verdad? A los padres y todavía están vivos. Era los padres porque están vivos los padres porque era menor de edad cuando era muy alta. Fíjese que mientras ellos no reclamen ese derecho, no lleven a cabo el trámite, están perdiendo todo ese dinero. Porque los efectos son a partir de la reclamación, no va a ser retroactivo. Sí, porque sí, en derecho civil y así es, toda obligación hasta el momento que se reclama. Pero si no hacen nada, es lo mismo que una pensión alimenticia. Si la representante legal del menor no plantea un juicio o una demanda, no surte efectos. Es lo que le llamamos exigibilidad. En Guatemala, los bufetes populares presentan todas esas ayudas. Ustedes, cuando estén en su práctica, también el bufete popular va a estar a la orden ahí para ayudar a todas las personas necesitadas, ¿verdad? Para servirle, pues, Jeremías. Edgar René Morales Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hablando de lo que es muerte presunta, Alic. Sí. ¿Esta se podría tomar un ejemplo? Bueno, no sé si usted está enterada, ¿verdad? De una desaparición de un cantante que nosotros tenemos aquí guatemalteco que se llama José Soel Cruz. Sí. Esto podría asemejarse, hablando de muerte presunta, ¿verdad? Sí. O únicamente se podría tomar la muerte presunta, como lo dice el artículo 64 en su inciso A, B y C, licenciada, o se podría tomar, porque aparentemente en el caso que ellos tienen es que en una presentación en esa capa desapareció de ahí y no la han encontrado. Hay muchas hipótesis de esto, ¿verdad? Sí. De que lo secuestraron, que lo sacaron, pero al final no se sabe. Yo lo que quiero, quisiera saber si se podría tomar como ejemplo de muerte presunta. Sí, pero en ese caso, bueno, yo solo a través de los medios de comunicación he escuchado de la desaparición de él, ¿verdad? Pero en ese caso no enmarcaría dentro del 64, porque ahí sería la aplicación del 63. La muerte presunta podría ser declarada hasta los cinco años desde que se decretó la desaparición. Por supuesto, los medios de prueba que pueden presentar el familiar o los familiares serían las publicaciones de periódicos, las denuncias que hicieron a la policía sobre la desaparición de la persona. Porque el artículo 64 establece la declaratoria de muerte presunta, pero expresamente en el inciso A, cuando desaparece durante una guerra en que haya formado parte o hubiera encontrado en la zona de operaciones. Pero expresamente la ley establece el caso en el inciso B, un año para poder tramitar la muerte presunta en el caso que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago. O sea, la ley lo está diciendo y en el inciso C dice de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Pero en el caso que usted me está planteando, aplicaría el artículo 63, que es la norma general que establece cinco años para declarar la muerte presunta. Gracias, licenciada. Porque de lo contrario, el juez declararía prematura la acción. Sí, porque no enmarca dentro de ninguno de los casos del 64. Entonces, el juez tiene que aplicar el artículo 63. Y si lo presentan antes de los cinco años, sería prematuro. Pero lo que sí podrían hacer los familiares es declarar la ausencia, pero de una manera, sí, digamos, calificada, pero solo para poder tener representante legal del ausente. Que son los artículos que vimos del 43 al 54. Por ejemplo, si hubiera tenido algún negocio o alguna circunstancia, sí, que hay que administrar bienes que están a nombre de la persona que desapareció. Entonces, los familiares sí pueden administrar los bienes del ausente, en tanto, se llega a los cinco años para declarar la muerte presunta. Pero sí pueden tener una legalización de ser administradores, una persona sea administradora de los bienes de la persona que está desaparecida. Gracias, licenciada. Para servirle, Edgar. Marco Antonio Rosales, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo en apoyo al compañero Abner, me parece, con respecto a su situación del vehículo, creo que en la actualidad ya existe la agencia virtual. Debería él de verificar si la persona que le vendió el vehículo era propietaria tiene agencia virtual. No necesitan presentarse en la actualidad, sino hacerlo virtualmente el cambio de nombre en el título de propiedad, ¿verdad? Sería únicamente en el caso este específico de la ausencia del dueño. Gracias. Fíjate que sí, Cabal. Eso es de la SAT. Sí, correcto. Sí, sí, tiene. Bueno, los dos tenemos agencia virtual. Sí, voy a preguntar bien eso. Pero gracias. Básicamente, básicamente, en la actualidad, en 20 minutos estaría resuelto el caso. Me parece que hay un método, se conectan los dos al mismo tiempo a través de un licenciado y básicamente pueden ejercer ahí el cambio de título de propiedad del vehículo, ¿verdad? Solamente gracias, licenciada, por el espacio. Bueno, bueno, a usted muchas gracias. Lidia, Nedit López. Lidia, Nedit López. Lidia. Buenas noches. ¿No está? Puedo tomar las palabras y la compañía no está. Permítame. Le toca a Luis Obedo Mezquita Robles. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Platicando acerca de esto de la muerte presunta, me llama la atención algo. Un caso hipotético. Imaginemos que una persona, por X o Y razón, se va del país durante cinco años, no se sabe absolutamente nada. La familia tramita la ausencia. Y en este caso, pasados cinco años, la persona regresa. Pero resulta que la familia quemó todos los documentos, pero ya vendieron todas las propiedades. ¿Qué medios de prueba podría una persona presentar para identificar que efectivamente es la persona que está regresando a Guatemala? Pues definitivamente tienen documentos de identificación, ¿verdad? La familia tendría su, me imagino, su pasaporte, su DPI, los documentos de que el país donde él está trabajando o estudiando, no sé qué anda haciendo en el extranjero, ¿verdad? Todos esos documentos tendrá que presentarlos ante un juzgado de familia, precisamente el mismo que dictó la sentencia de declaratoria de muerte presunta, para que a través de esa resolución judicial, él recobre su inscripción en el registro civil. Porque en el registro civil aparece como muerto, ¿verdad? Muerto presunto. Entonces, a través del trámite judicial, nuevamente recuperaría su identificación plena. Y también podría iniciar el proceso para recuperar sus bienes. Por supuesto, la rendición de cuentas de los bienes, ¿verdad? Que eran de él. La ley establece que le tienen que entregar todo lo que era de él y rendir cuentas de su bien. La audiencia, gracias. Sobre todo si se sabía que él estaba vivo. Estuardo Marroquín, buenas noches. Buenas noches. Yo, fíjese que yo trabajo en un banco, entonces, cuando entregamos fondos por defunción de las personas, en una ocasión, uno de los viejitos, no dejó beneficiario. Entonces le dijimos al señor que tenía que tener un intestado, ¿verdad? Pero que así tardaba un poco y que era un poco caro. Entonces suposimos, bueno, lo vamos a ver el otro año o en un par de años. Y regresé como a las dos semanas con una cosa que se llamaba administradora de la mortual. Ahora pregunto, póngase, ¿en un caso hipotético que esta persona no hubiera muerto? O sea, sí me entiende. Y hubieran reclamado esos fondos, ¿cómo esta persona, bueno, cómo buscaríamos nosotros para explicar a esa persona que ya un hijo lejano, qué sé yo, ya reclamó esos fondos? Bueno, mire, como les explicaba, en el próximo semestre ustedes van a llevar su curso de Derecho Sucesorio. En el curso de Derecho Sucesorio van a estudiar que hay sucesión intestada y hay sucesión testamentaria. En el caso de que una persona fallece y se está radicando un proceso intestado, se pide un nombramiento, un discernimiento de cargo del representante de la mortual. Entonces, ¿qué pasa ahí? El notario, si lo está tramitando un notario o si lo están directamente haciendo judicialmente, entonces el juez hace lo que se llama un discernimiento de cargo de uno de los herederos para que sea representante de la mortual, quiere decir que sea representante de la persona que falleció, ¿sí? Uno de los herederos lo proponen el resto de herederos para que sea representante de la mortual, representante de todos los herederos de la persona que falleció. Por ejemplo, ese nombramiento lo hace un juez de primera instancia civil. Con ese nombramiento, incluso los jueces, solicitud del abogado, hacen también un oficio donde dicen que pueden entregar los bienes a esta persona porque legalmente ya puede cobrar los bienes de la persona que falleció, ¿sí? En representación de todos los herederos, ¿no? Ah, o sea que es la misma persona para todos, o sea que tuviera unos cinco hijos. O sea, si son cinco hijos dentro del proceso sucesor intestado, entre los cinco van a decidir quién va a ser el representante de la mortual. Entonces, a esa persona es a la que van a hacerle el discernimiento del cargo. Tiene que ir a firmar al juzgado un acta que se levanta ahí y va a firmar como responsable, como representante legal de los intereses de todos los herederos, ¿ya? No es para él, sino él es el representante para hacer el cobro. Y eso es para juicios, para muchas cosas, para todas las actividades jurídicas que sean necesarias. Él sería el representante legal. Ah, ok. Gracias. Pero eso lo van a ver en Derecho Sucesorio, repito. Irma Judith Herrera, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mire que interesante conocer todo lo que usted nos está comentando. Se me adelantan un poquito en lo que... Pero no importa, yo estoy para servirles y aclararles sus dudas. Pero mire, pues, yo para comentarle a un caso real, pues, se trata de mi hermano. Sí. Ya, el tiempo ya pasó, pero es bueno saber lo que se hubiera podido hacer. Resulta que él se desaparece un día y, bueno, se desapareció tres años. Pero, o sea, ni sabían mis padres, ni la esposa, ni nadie de él. Entonces, asumimos que se había muerto. Pero, al principio, cuando él se desapareció, se investigó en la empresa donde él trabajaba y resulta que había una liquidación laboral que no la fue a cobrar. Entonces, obviamente, se pensó que se había muerto. Pero, eh, nadie cobró esa indemnización. Entonces, al cabo de los tres años, pues, resulta que no había muerto, sino que se apareció con otra pareja, ¿verdad? Entonces, pero, si se hubiera conocido, ¿qué trámite se te hubiera tenido que hacer cuando se supo de la indemnización laboral, por ejemplo? Bueno. ¿Cómo se hubiera podido resolver o cobrar? Mire, la primera parte de la clase se refiere a la ausencia simple. En el caso que me está planteando usted, él no estaba muerto. No. Él estaba vivo. Sí. Entonces, ¿qué dice? Lea el artículo 43 del Código Civil. Léalo. Cuarenta y tres, sí. Sí, claro. Sí, sí. Cuarenta y tres dice, declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Bueno. Entonces, de ahí sigue el artículo 44. Dice, la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Bueno, entonces, ¿tendrían que haberle dicho al juez, verdad, que él está ausente? ¿No sabían dónde localizarlo? ¿O sí sabían? No. ¿Alguien sabía dónde estaba? No se sabía. No se sabía. Ni los padres, ni hermanos, ni nadie. ¿Y tenía hijos menores de edad? ¿Hijos menores de edad? Sí. Entonces, hubieran hecho esa gestión para poder cobrar las prestaciones laborales de él. Y con eso, la madre de los niños, como en ejercicio de la patria potestad de sus hijos, ella hubiera podido hacer esa acción para poder cobrar el dinero que él dejaba en la empresa y con eso ayudara a la pensión alimenticia de los hijos, pues. ¿Ella se hubiera constituido como el representante, digamos? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias. Ahora bien, el caso que me está poniendo usted, ya lo he escuchado yo en otros casos. Sí. Yo conozco un caso de un señor que tenía ocho hijos y se fue de migrante, ¿verdad? A través de México, que iba a trabajar para los Estados Unidos y la familia ya no supo nada de él. Sí. ¿No? Ajá. Que si él se había ido a Estados Unidos, sí, pero donde ya no se comunicó ni nada, no dijo si había llegado o si no había llegado, pensaron que estaba muerto. Sí, pues. Entonces, las tías educaron, criaron a todos los hijos que dejó pequeñitos. Y después de 20 años apareció que se había quedado en México con otra mujer. Sí, pues. Y todos los hijos aquí, los, quien los sostuvo, los educó, los, y todo, fueron las tías. Sí, pues. Tremendo, ¿verdad? Son casos, son casos tremendos, pero es una, a ver, que hay en la mente de esas personas, ¿verdad? Qué amor de hijos, qué amor de mamá, de familia, ¿no? A ver. Sí, la verdad que nosotros lo experimentamos en nuestra propia familia. Sí, muy triste, ¿verdad? Sí, muy triste. Muy triste, pero hay, hay una ley universal que, que hay, que de esa no se escapa nadie, ¿verdad? Sí. Hay la ley divina de esa, no se escapa nadie. Sí. Y después, después regresan para que los cuiden los hijos. Qué tremendo, ¿ah? Bueno, Carlos Gilberto López. Buenas noches, Carlos Gilberto López. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? Bien, bien, gracias. Dice que yo haciendo un análisis de todos los, sus inquietudes de los compañeros, me llamó la atención mucho del, el caso que mencionaban de, de una persona, un artista que dicen que falleció, yo no sabía de eso, ¿verdad? Pero me llamó la atención. Sí. Porque, porque, yo me he dado cuenta que están enfocados en la ausencia y muerte presunta, pero precisamente, cuando hablamos de la ausencia simple, es la, la ausencia, o sea, a esa persona podía declarársele nada más la ausencia. Ahora, 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 toda la, me duda. Porque tiene conocimiento que está vivo en algún lugar, pero algunas veces la familia piensa que está muerto porque no se comunica. Entonces, si no se comunica, el trámite sería declaratoria de muerte presunta, pasaron cinco años y no se tiene noticia de la existencia de esta persona, entonces se puede solicitar la muerte presunta, pero si la persona regresa, que no estaba muerto, que veinte años después aparece que no estaba muerto, sino que se había quedado enamorado en otro país con otra persona, entonces, por eso se llama muerte presunta. Presunta, presunta quiere decir que admite prueba en contrario. Pero debemos buscar. Al regresar, el mismo juez que, el mismo juez o en el mismo juzgado donde se había declarado la muerte presunta, se vuelve a plantear la acción en un juzgado de familia y se demuestra que la persona, acredita a la persona que ella es, que estaba viva. ¿Y qué hace la acción judicial para que le sea devuelto todo lo que es su identidad, ¿verdad? Legal. Pues a través de una resolución judicial, pues se cancelaría, se haría constar que el presunto muerto no estaba muerto, sino que está vivo. Y nuevamente se le extiende DPI y todo, ¿verdad? Bueno, pero licenciada, mi duda específica es solo la ausencia, no, no hablemos de la muerte presunta, sino la ausencia. Bueno, ¿cuál es su duda de la ausencia? El tiempo para solicitar o declarar la ausencia, o para solicitar la ausencia. Ah, bueno. Yo no sé si... Ahí no hay tiempo, ahí no hay tiempo. La ley dice en el artículo este que acabamos de leer, en el artículo 43, artículo 43, dice que toda persona que tiene derechos y obligaciones que cumplir en la República de Guatemala y que sale al exterior y que por... Tiene que salir por trabajo, por estudio, por paseo, tiene que dejar un mandatario que los represente. Lo que sucede es que la mayoría de personas viajan y no dejan un representante legal en el territorio guatemalteco, ¿sí? Porque si hay una... La persona, si dejó un mandato que aparece ahí inscrito en el registro de mandatos del organismo judicial, esa persona es la que tiene que responder legalmente de las obligaciones y también los derechos, reclamar los derechos de la persona que está representando. Es lo que le llaman poder o mandato. Eso ustedes van a aprender a hacerlo también. También el derecho notarial les van a enseñar a hacer un mandato. Entonces, eso dice la ley. El que sale de la República de Guatemala tiene que dejar un mandatario legalmente constituido. Pero en el caso que no lo haya hecho, entonces se gestiona la declaratoria de ausencia. Entonces, es lo que dice el artículo 43 al 45, que se tiene que nombrar el representante legal. Se puede pedir judicialmente, ¿sí? Ese caso cabal es aplicado a lo que decíamos de este artista que desaparece, porque vemos el caso que un familiar necesitaba ejercer un derecho o una obligación. Sí, entonces se hace un trámite de declaratoria de ausencia y que se le nombre un representante legal. Y hasta que pasan los cinco años, se puede pedir la declaratoria de muerte presunta. Bueno. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el jueves. Feliz noche. ¡Chau! ¡Chau!